Ya escucha, proba el zoom un poquito Sí, sí, esto sería así Acordate de volver el zoom atrás Porque si lo metes adelante es porque se la Y no sale la fotonina, ¿sí? El zoom se usa un ratito Haces tu y volvés para atrás ¿Ok? Capaz que se usa una genia fotografía de mi información